¿Y tú simplemente te volvías a levantar? ¿En serio no sabes cuándo rendirte? Ah, nunca lo había visto como algo bueno. Es algo excepcional. Gracias, no te... ¡Deje que me ganara! Para que quede claro, ¿eh? ¿En serio? ¿Y por qué lo harías? ¿Quieres que te lo diga? ¡Que no te metas en lo que no te importa! ¿Quieres pelear, simio? ¡Yo oficié!